Hola, 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 hola. ¿Quién soy? Olivia. Olivia, no, ¿cómo voy a ser Olivia? ¿Sabéis quién soy? Campanilla. ¿Campanilla, verdad que sí? ¿Sí o no? A ver todos, Campanilla, decídlo fuerte. ¡Campanilla! ¡Ay, qué bien! ¿Y sabéis lo que he venido? He venido a contaros un cuento, porque ¿conocéis a Campanilla mucho? ¡No! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si es verdad que la conocéis. ¿Dónde vivo yo? En una casita, en un árbol, pero ¿en qué país? ¿En el país de qué? De las hadas. ¡De las hadas! Sí, junto con todas las hadas. ¿Y sabéis qué tipo de hadas soy yo? ¿Lo sabéis o no? ¿No? Soy la hada reparadora. ¿Sabéis lo que es una hada reparadora? Un hada que va y arregla todo lo que está destruido. ¿Sí? Y a ver, a ver, aquí tengo mi bolsita, una cosa fundamental que es mi varita. ¿Y sabéis qué es esto? ¡Bolvo! ¡Bolvo de hada! Sí, sí, sí. ¿Y sabéis lo que traigo aquí? ¿Un cuento? Porque, claro, he venido aquí no solo para hablar de mí, sino que para hablar de mis aventuras. ¿Queréis que lea una aventura de campanilla? ¡Sí! A ver, a ver, aquí no me entero. ¿Queréis que lea una aventura de campanilla? ¡Sí! ¡A ver, a ver! Pues a ver, voy a dejar aquí mi varita y vamos a leerlo, ¿vale? ¿Sí? A ver, una mañana, el hada campanilla encuentra una caja de música rota. Es un objeto que procede del mundo de los humanos. Y campanilla va a intentar arreglarlo con su martillo. Empieza a dar golpes y a enroscar y encajar piezas ante la atenta mirada de las demás hadas. Hasta que de pronto, entre las hojas, campanilla ve una figurita de porcelana. ¡Oh! Enseguida la coloca en la tapa de la caja y ya está. La caja suena y da vueltas y vueltas y vueltas. A campanilla le encantaría ir a tierra firme. Quiero saber cómo es el lugar de donde proceden los objetos rotos. Pero las hadas reparadoras no pueden ir. Aunque un día, campanilla sigue los malos consejos de vidia, un hada celosa. Y sin querer, destruye las cosechas de las hadas para que no llegue la primavera a tierra firme. ¡Oh! ¡Qué desastre! Campanilla promete a sus amigas hadas que le llevará un montón de herramientas que pueda fabricar una máquina especial para recolectar frutas y nueces. Campanilla trabaja tan rápido y lo hace tan bien que en unas horas consigue reponer todo lo destruido. ¡No! Justo a tiempo, porque al amanecer se abre la flor del árbol eterno y llega la primavera. ¡A ver todos! ¡Llega la primavera! ¡Venga todos! ¡Llega la primavera! Contentan las hadas, vuelan de un busca de la reina Clairón y del ministro de primavera. ¿Sabes lo que le dijo? ¡Te felicito, campanilla! exclama la reina. ¡Ha salvado la primavera! De pronto, las hadas de amigas de campanilla aparecen entre la multitud y enseñan la maravillosa caja de música totalmente reparada. Y entonces, interviene el hada, el hada Mari, que supervisa el trabajo de los reparadores. Ha decidido que Campanilla me desea ir a llevar la caja de música a tierra firme. Al oírla, la joven hada se alegra muchísimo. ¡Oh! Pues le encanta ir a tierra firme, ¿eh? Y para el largo viaje, Terese le da una bolsita que lleva polvo mágico, como esta. ¡Ah! ¡Me da la bolsita! ¡Ahora Campanilla es el hada más feliz del mundo! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque voy a ir a tierra firme! Mientras algunos de los amigos de Campanilla se encargan de llevar la caja de música, y algunas hadas hacen que el hielo se funda, y otras, con la ayuda de las palomas, van poniendo los frutos en los árboles, y así poco a poco llevan la primavera a tierra firme. Campanilla y sus amigas han hecho un gran trabajo. Al llegar la noche, echa un poco de polvo de hada. A ver, a ver, voy a echar un poco de polvo de hada. Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Uy! ¡Al mismo ha caído! Al llegar la noche, que echa un polvo de hada, en la caja de música va volando muy despacio, volando, volando, hacia la ventana. De pronto, la cajita empieza a brillar, con intensidad. Entonces la deja ante una ventana y da golpecitos a un cristal. ¡Pum, pum, 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 pum! Y aparece una niña que se pone muy contenta al ver su pequeña bailarina. A Campanilla le ha encantado la primavera en tierra firme, con sus amigas hadas, pero se siente feliz de regresar al taller, pues hay un montón de cosas que desea reparar. Y colorín colorado, esta hazaña de Campanilla se ha acabado. Y quien no levante el culo, se le queda pegado. ¡Alguien aplauso, no, Campanilla! ¿Querés que haremos un juego con Campanilla? ¿Sí o no? ¡Ok, os voy a dar un poquito de polvo de Campanilla a cada uno! ¡Es verdad! ¡Polvo mágico! ¡Polvo mágico! Bueno, pues vamos a hacer un juego, ¿vale? ¡El pulpo por ahí! Vale, y ahora, de uno en uno vamos a ir saliendo y nos vamos a convertir las chicas en capanillas y los chicos en Peter Pan, ¿vale? Entonces vais a agarrar mi varita mágica, ¿vale? Y vais a pedir un deseo que hagamos todos los demás. Por ejemplo, yo digo, que os convirtáis en elefantes y ahora todos os tenéis que convertir en elefantes, ¿vale? Todos los tienen que convertir en elefantes. Vale, pues a ver, ¿quién quiere salir el primero? ¡Yo! Muy bien, ¿cómo quiere salir todo el mundo? Empecemos por aquí. Vamos. Ponte ahí. Campanilla. Campanilla. Ahora eres campanilla, ¿vale? Ahora tú, ¿cómo te llamas campanilla? Irene. Irene, pues venga, campanilla, Irene. ¿Qué quieres que hagan los demás? Perro. Que se convierta en el perro. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo te llamas piece de pan? David. ¡Venga, David! A ver, espera que te echo un poquito más de perro mágico porque creo que si no nos vas a tener así. ¡Vamos, David! ¿En qué quieres que se convierta? En... En raro. En raro. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¿Qué es el que se convierta en príncipe ranita? ¿En príncipe ranita? ¿En príncipe ranita? Somos así, príncipe ranita. Cada vez guapo, cada vez guapo, pero rana. Cada vez guapo. ¡Un aplauso para él! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Escuchamos, escuchamos, el caballo. El caballo. Un abrazo, chau. ¿Hay nada? Ten gatos. Ten gatos. ¡Gato! 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 ¿Y vamos, Enrique? ¡Esto rindos! ¡Esto rindos! ¡Esto rindos! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Pieter Parnocho? Eeee... ¿Quién es? ¡Uy cómo es suelo! ¡A la suelo! ¡Uy qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Quién es la S? ¡Vámonos! ¡Larisa, sí! ¡Ah! ¡Larisa, sí! ¡Larisa! ¡Larisa, sí! ¡Larisa, sí! ¡Larisa, sí! ¡Larisa, sí! ¡Larisa, sí! ¡Aquí tenemos a otra campanilla que se llama... ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria Campanilla que te dice lo que llamamos... ¡Larisa! ¡La Mariposa! ¡Vamos! 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 Y ahora, ¿qué nos dicen a cómo? Esto es tu hija. Todo. Todo. ¡Uy! No sabe nada hacer eso. Eso no se sabe hacer eso. ¡Y qué es! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡En pájaros! ¡En pájaros! ¡En pájaros! ¡Nos wanna run! Digamos, áchale. ¿Cómo se llama? ¡¿Alco?! ¡Vamos! ¡Alco! ¡¡Eres importante! ¡Dinosaurios! 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 ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Y ahora, quiero hacer una campanilla y vamos a convertirlo en... ¿En qué, en qué? En caballo. ¡Sirena! 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 ¡Uy! Nos tenemos que poner en el suelo, ¿eh? Así con la cola. Con la cola, sí. ¡Muy bien, un aplauso! ¿Qué vamos a decir que te amo? ¡A dónde te digan feita! ¡Judito! ¡Dio, tío, tío! ¡Dio, tío, tío, tío! ¡Dio, tío, tío! ¡Dio, tío, tío! ¡Dio, tío, tío! ¡Dios, tío, tío! ¡Dios, tío, tío! ¡Dios! ¡Venga, la última! ¡Ahí vamos a competir las dos! ¡Dios! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo.